novena a san expedito para peticiones urgentes de trabajo dinero negocio justicia y salud día 3 puestos en la presencia de dios ante quien siempre estamos en quien somos y por quien vivimos hacemos la señal de la cruz iniciamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración preparatoria se reza todos los días al comenzar dios mío y señor mío postrado delante de vuestra majestad soberana con toda mi alma con todo mi ser te adoro bendigo alabo y glorifico a ti te reconozco como mi dios y señor en ti creo en ti espero en ti confío te pido perdón por todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra ti y por lo mucho que te amo propongo firmemente con la ayuda de tu gracia confesar mis faltas enmendar mi vida apartarme de toda ocasión defenderte y procurar en todo servirte y adorarte señor dios y padre nuestro padre de misericordia y dios de todo consuelo que haces infinitas maravillas en cielo y tierra tú que permites invoquemos a san expedito como intercesor especialmente en las causas que consideramos justas y urgentes y en lo que nos resulta imposible por nuestros medios te suplicamos en esta hora llega a ti nuestro clamor ayúdanos a superar este momento difícil protégenos de todo lo que pueda perjudicarnos danos solución a nuestros problemas económicos y laborales concédenos justicia en nuestras vidas y salud en la enfermedad asiste también a nuestros familiares y amigos devuélvenos la paz y la tranquilidad concédenos la gracia de una pronta e indefinida conversión por jesucristo nuestro señor amén día tercero concédenos señor alegrarnos profundamente recordando el ejemplo de san expedito mártir y que su poderosa intercesión nos consiga la fuerza y la constancia necesarias para dar los frutos de una auténtica conversión por jesucristo nuestro señor amén hacer la petición la oración final y rezar el credo un padre nuestro una de maría y el gloria pide ahora por tus intenciones personales si deseas compártelas en los comentarios continuamos oración final señor dios nuestro padre misericordioso y compasivo que tanto amas a los hombres que enviaste a tu único hijo al mundo no para juzgarnos sino para salvarnos escuchan nuestras súplicas permítenos buscar tu reino y su justicia sabiendo que todo lo demás nos vendrá por añadidura tranquiliza nuestro pobre corazón que tantas veces engaña pensando que nos hará feliz conseguir algo que no seas tú mismo y que la poderosa intercesión de tu glorioso mártir san expedito que con fe hemos invocado nos alcance lo que te pedimos en esta novena en la medida en que no se oponga a tu santa voluntad por jesucristo nuestro señor amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san expedito tribuno de la legión romana destinado en armenia sacrificado en el año 303 atributos donde dios para resolver las necesidades urgentes y las imposibles su nombre es sinónimo de prontitud y se le tiene por gran y pronto intercesor para todo el que necesita una solución rápida en sus problemas dificultades y necesidades puede ser invocado en todo tipo de casos pues es muy milagroso y actúa rápido mediador en los juicios procesos y causas judiciales salud de los enfermos intercesor valioso en los problemas familiares económicos y laborales para encontrar o mejora de trabajo levantar los negocios y conseguir éxito es gran ayuda para superar los obstáculos que se encuentran en el camino del éxito financiero mediador de las peleas y conflictos en el hogar patrono de los jóvenes socorro de los estudiantes y de los examinandos para sosegar a los impacientes protector en las tormentas incendios e inundaciones y otras catástrofes naturales difundir la oración de san expedito a todo aquel que la necesite y si se le hace alguna promesa hay que cumplirla con presteza gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga